Durante estas fiestas decembrinas, muchas personas suelen agregar a sus festejos el uso de cohetes, sobre todo los pequeños del hogar. Esto, pese a que representan un alto riesgo y sin supervisión pueden generar quemaduras, amputaciones o hasta la pérdida de la vida. Ante ello, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía extremar precauciones con el uso de estos materiales con el propósito de tener un cierre e inicio de año en las mejores condiciones. El director general de la corporación, Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el jefe vulcano, pidió a los padres de familia cuidar que los menores no compren pirotecnia y en caso de aprobarlo, hacerlo con responsabilidad. Los padres de familia que tengan mucho cuidado con los pequeños, porque los pequeños van por ahí, compran y ya traen los cohetes en la mano. Eso es muy delicado. En entrevista con Otimex, explicó que en ocasiones los pequeños se quedan con los cohetes en la mano o los echan a su bolsillo del pantalón y pueden generar fricción o la emisión del artefacto y provocar quemaduras en las piernas o en las manos y muchas veces la amputación del miembro. Todos los padres de familia estén muy al pendiente de los pequeños para que no los pequeños vayan y compren los cohetes. Si lo van a hacer, porque la pirotecnia es parte también de los festejos navideños, pero hay que hacerlo con responsabilidad. El heroico Cuerpo de Bomberos cuenta con 2.600 elementos y 370 unidades para atender las contingencias de los ciudadanos de la capital del país. Al mes, los bomberos atienden entre 5.200 y 5.800 emergencias. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.